...por Metro, que es el Canal 13 en Cablevisión, los domingos a las 22. Y quiero que escuchen atentamente esto. Cuidado, la bicicleta, los ciclistas, que vamos todos a las biciclistas financieras, miden sus ganancias en dólares, no en pesos. Por lo tanto, lo que les interesa, por más que esté lindo el viaje, yendo cuesta abajo en la bicicleta, todo lo que da, como va ahora, cuesta abajo, es maravilloso, es muy lindo como se siente el viento, Claro, las ganancias se producen cuando vos las medís en dólares, o sea que en algún momento tenés que comprar el dólar. En algún momento tenés que comprar el dólar. Y el sueño, la visión idílica de todo esto que nos quieren vender, es que este biciclista se va a poder bajar antes de que la bicicleta dé contra la pared que hay allá abajo, que es el momento en que todos saben, hasta el más desinformado sabe que vamos a hacer una devaluación con un gobierno o con el otro. O con el otro, vamos a hacer una devaluación. Bueno, usted lo escuchaba, es Agustín Monteverde, un economista, bueno, que se ocupa mucho de pronosticar un poco a cuánto va a estar el dólar, a cuándo se va a ir el dólar, ya acertó unas cuantas veces, y esto no lo comentaba en la hora en la que velo ayer, ni siquiera el último domingo, sino hace dos domingos, ¿cuándo el dólar todavía estaba a 12? Bueno, ayer el dólar estuvo a más de 14, hoy cerró en 13,80 y pico, bajó un poco, ¿no? Es un clásico de idas y vueltas del mercado. ¿Se anticipó entonces Agustín Monteverde o fue simplemente sentido común? Repasemos lo que decía, decía que bueno, que el gobierno ha logrado, o había logrado, lo que jocosamente se llamaba Pax Cambiaria, ¿no? Una alusión a la Pax Romana, esta Pax Cambiaria la logró el gobierno prácticamente en más de un año de estabilidad del dólar blue, que si bien el dólar blue estuvo mucho más alto que el dólar normal, el dólar normal, bueno, estaba el año pasado en ocho y pico, ahora está en nueve y pico, mediante varios trucos. Uno de ellos, por supuesto, es aflojar con el dólar ahorro. Mucha de la gente que tenía autorización para comprar el dólar ahorro lo hacía, se estaban vendiendo 500 millones de dólares todos los meses y claro, una parte de ese dólar ahorro la gente se lo quedaba realmente para ahorrar y otra parte la gente se daba vuelta y lo vendía en el mercado negro, haciéndose una ganancia a cambio de nada. Algo que solamente se puede hacer en un país como la Argentina, ¿no? Usted va, se compra unos dólares, se da vuelta, los vende y los compró a, no sé, a 10 y los vendió a 13 o a 14 o a 15. Una maravilla de negocio. Por otra parte, el gobierno también lo que estuvo haciendo es ofreciendo tasas muy jugosas, ¿no? Bonos que pagan el 30%, emitió también muchos bonos linkeados al dólar, al dólar oficial, los bancos ofrecen tasas altísimas, claro, hay que ver si son altísimas, ¿no? Todo es relativo. La inflación, depende de quién la mida, está en 25 o está en 15. Para los privados está en 25, para el gobierno está en 15. Pero todas las expectativas apuntan a que este dólar, así como está el oficial, a 9 y pico, es absolutamente insostenible. Y venga quien venga en diciembre, llámese Scioli, Macri, Massa, si querés, Margarita Stolbizer, cualquiera que venga va a tener que devaluar por varios motivos. Primero porque las reservas que el gobierno dice que tiene, las tiene de verdad. El gobierno dice que tiene más de 30.000 millones de dólares de reservas. Ahora, hay algunos que hacen la cuenta y te dicen, bueno, pero empezás a restar la plata que le deben a los importadores y no le pagan. Se hablan de varios miles de millones de dólares. El hecho de que en algún momento el que venga va a tener que arreglarle guste, le guste a Cristina, no le guste, va a tener que arreglar con los holdouts. Así sea Scioli. Arreglar con los holdouts no solamente implica pagarles, lo cual probablemente se haga con un bono, no vale que pagarles en efectivo, sino que implica que el pagarles a los holdouts va a liberar a la Argentina del bloqueo que tiene de sus pagos de bonos. ¿Qué significa esto? Que la Argentina desde hace más de un año no está pagando los bonos de los bonistas que ya entraron en la reestructuración. Y son, no sé, como 3, 4 mil millones de dólares más que por supuesto se acumula en el Banco Central porque no se los puede pagar, porque se los paga y se los decomisa. No es que no se los pueda pagar, se puede pagar, pero entonces el fallo internacional hace que la justicia norteamericana se quede con esa plata o parte de esa plata. Bueno, ya vamos sumando. Después el gobierno computa, por ejemplo, los encajes que es la parte digamos de los depósitos que los bancos dejan en el Banco Central que la tienen que inmovilizar, esos encajes son muy altos, como el 30%, el número exacto no lo tengo, los computan como plata propia, no es plata del Banco Central ni de las reservas, es plata de los ahorristas, el día que lo sacan por cada dólar que sacan sale una tercera parte del Banco Central. Cosa que puede pasar en la Argentina en cualquier momento como ya lo experimentamos. No son reservas. Hay préstamos del Banco Central de Francia, del Banco de Intercambio de Pagos de Basilea, incluso hasta el gobierno ha logrado el relato de computar como reservas los swaps chinos. Y entonces los computan como si los chinos nos hubiesen prestado 10.000 millones de dólares y tomá, tenelos por las dudas, gastarlos en alguna corrida después me lo das cuando algún otro gobierno me lo da. No, no es así. El swap, por definición, es un intercambio de monedas. Argentina obtiene no dólares sino yuanes para pagar importaciones chinas que la verdad que es muy bueno porque se ahorran dólares porque a Argentina le importan muchas cosas a China pero por otra parte China obtiene pesos para pagar por ejemplo no sé, soja. O sea, es un swap, no es un préstamo. Bueno, lo computamos como reserva. De manera que si empezamos a limpiar y algunas otras cosas que ahora no se me ocurren, los economistas que saben dicen, no, flaco, para, no son 30.000 millones, son 10.000 millones nada más. Y en el mercado esto lo saben, Doña Rosa, el votante kirchnerista, por ahí no, pero en el mercado lo saben, las verdaderas reservas son 10.000 millones de dólares y hay tremendos vencimientos este mismo año y el gobierno ha demostrado que no está en condiciones salvo a tasas muy altas y con montos muy limitados no está en condiciones de tomar préstamos. Por eso es que Agustín Monteverde estima que a medida que se va acercando el 25 de octubre, día de la elección, los ahorristas o los ciclistas de esta monumental bicicleta financiera van a hacer toma de ganancias y van a quedar en dólares. Porque para hacer la ganancia la tienen que medir en dólares, por lo tanto ahí se van a posicionar en dólares a ver qué pasa, a ver quién gana, a ver qué es lo que va a hacer el que gane. Y que eso a la larga o a la corta va a terminar generando la explosión. ¿Será antes del 25 de octubre? ¿Será después? Por supuesto que a Scioli le conviene que sea después. Es más, a Scioli no le conviene que sea el 11 de diciembre la explosión. Es más, a Scioli le conviene que sea el 26 de octubre. ¿Por qué? Porque es la manera en que iba a poder decirles a... bueno, al Frente para la Victoria, muchachos, yo me tengo que hacer cargo, vieron que esto es emplosión, voy a tener que tener un plan económico bastante diferente del modelo nacional popular de matriz diversificada de... y no me acuerdo cuánto. ¿Quién lo sabe? Para muchos el Scioli ya ganó, podría desinstalarse únicamente con una corrida de mercado. Es muy triste. Pero la realidad es que desde que Mauricio Macri rechazó toda posibilidad de aliarse con otros sectores de la política, con Massa que se le ofreció de candidato a gobernador, con Reutemann que se le ofreció vicepresidente, desde que eligió la teoría del purismo, para muchos, para muchos, la bomba de tiempo explotando antes es quizá la única forma de que haya un cambio de expectativas en la Argentina, porque de lo contrario, y sí, Scioli ya ganó, ¿no? Pero hablando de que o Scioli ya ganó o hay un golpe de mercado, más allá de estas elucubraciones muy concretas y muy actuales, la otra gran pregunta que se hace es bueno, ok, supongamos que el PRO y el radicalismo y la coalición cívica que van juntos en la elección, después vamos a ver qué tan juntos, pero bueno, pero lo cierto es que hicieron una especie de alianza, tienen algunos problemas sobre todo, no a la hora quizá de la intención de voto de Mauricio Macri que la tiene y no está nada mal, sino a la hora de contar los votos. En la Argentina tener los votos no es lo mismo contarlos, porque lamentablemente en la Argentina hay muchos votos que, para decirlo en castellano, se chorean. Por eso quisimos hablar con un experto, a ver si lo tenemos por ahí, es Lucho Bugalo, Lucho Bugalo es uno de esos cibermilitantes y también uno de los tipos que más se preocupan en la Argentina porque los partidos de la oposición puedan no solamente tener votos, sino también contarlos. Lucho, ¿te tenemos ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Muy buenas tardes. Qué bueno poder hablar con vos. Bueno, no es fácil, no es fácil, pero vamos a contar un poco, Lucho está, Lucho Bugalo, o Luciano Bugalo, está trabajando dentro de la coalición cívica, ¿correcto? Así es, sí, este año me largué a, digamos, después de estar a nivel ciudadano militando, por así decirlo, con el tema de las marchas en su momento. Exactamente. Después el paso hacia las ONG como ser fiscal en la cual soy socio fundador y sigo y creí que, bueno, ya era un ciclo cumplido y el próximo paso era decidirme a nivel, para jugar a nivel partidario y bueno, acá estoy aportando a una coalición cívica. Estás ahí muy cerca de Lilita Carrió y hay que decirlo, ¿no? Lucho Bugalo fue, no el único, pero fue uno de los que contribuyeron a organizar estas fantásticas marchas que, por lo menos, le pusieron fin a los intentos de reformar la Constitución para que Cristina pudiera reelegirse allá en el 2012, el 8N, el 13S, y hubo, no sé, tres o cuatro marchas multitudinarias, ¿no? Así es, así es. Sí, digamos, se cumplió un ciclo y bueno, el próximo paso era o volver, o volverme a casa, por así decirlo de alguna manera, o dar un paso más y jugarme por lo partidario, que quizás me costó bastante decidirlo, en el sentido porque es mucho más cómodo de protestar o quejarse a nivel ciudadano, donde vos podés pegarles a todos sin involucrarte, en vez de jugarte por un espacio y yo la verdad que decidí por jugar por un espacio que quizás no es el como, digamos, el más, ¿cómo se puede decir? El más marquetinero. No, la coalición cívica seguro que no, recordemos que el Itacarrió en la elección del 2011, creo que fue, sacó el 1,8%, ¿no? Sí, pero digamos, desde el sector que vengo yo, de la ciudadanía, por así decirlo, independiente, la verdad que no me guío por los números ni por las encuestas ni por la cosa mediática, yo la verdad que arranqué mi militancia por una causa y tuve la posibilidad de conocer a todos, a todos los políticos de la oposición, desde Macri para abajo, Sanz, Carreo, Cobos, Patricia, Bullrich, Mario Sindicalista, o sea, con toda la gente que uno va compartiendo, tratando, relacionándose, y la verdad que la persona que más yo sentí que identificaba esas banderas por las cuales salíamos a protestar, alguna de las personas que más nos brindó apoyo en su momento, sin aparecer ni figurar ni pretender adueñarse de nada, fue ella, y la verdad que, bueno, sentí que acá donde por ahí tenía que dar mi primer paso y bueno, acá estamos. ¿Le hiciste caso a Cristina cuando dijo, bueno, hagan un partido, ganen elecciones, ¿no?, antes de protestar. Sí, y le hice caso a Cristina e incluso también le tapé, ahora yo me acuerdo en su momento todos decían, y sobre todo del kirchnerismo, que yo era un, que estaba rentado por el PRO, que trabajaba para Macri, bueno, más allá que también trabajaba supuestamente para Clarín, para los fondos buitres y demás, pero le demostré que fueron todos falacias, o sea, estoy acá en el partido que menos, que ellos menos se imaginaban y, bueno, acompañando a Carrió en esta aventura para, digamos, para defender algunas banderas que creemos que son, digamos, las que hay que llevar adelante y ponerlos en la mesa y discutir algunos temas puntuales, que es una campaña que no se está discutiendo absolutamente nada, es una campaña de colores y de slogan, que la verdad, y quiero rescatar algo, yo recién acabo de llegar de Santa Fe, anduvimos recorriendo Rosario, Santa Fe, Rafael, Esperanza, Reconquista, San Justo, Crespo, o sea, de norte a sur, de sur a norte y la verdad que me hace acordar la elección del año 2000, ¿cuánto fue? el 50, 2011, el 54%, donde se intentaba imponer ya desde meses antes de las elecciones, Cristina ya ganó, Cristina ya ganó, Cristina ya ganó, y finalmente ganó, y ganó, pero ahora estoy notando, pero la gente en la calle decía yo voy a votar por Cristina o yo creo que este gobierno hizo las cosas bien, y ahora todo el mundo está tratando de replicar la misma estrategia, Scioli ya ganó, y la verdad que yo no me encuentro una sola persona en la calle que diga Scioli ya ganó o voy a votar por Scioli, de hecho yo vos vas por provincias, yo soy de provincia de Buenos Aires, Ascensión, cerca de Junín, los caminos son un desastre, los colegios están ahí paro, hay 20.000 maestros que no se les paga los sueldos, ah mira vos, hay cosas que uno ni se entera de la provincia de Buenos Aires, vos a vos cruzas la General Paz, te vas para el interior, yo suelo agarrar las 7, ponenle que va por el lado de Junín, que es la que va a Mendoza, la ruta nacional, me desvío Junín para el pueblo mío, son 5.000 habitantes, vivo hablando y recorriendo el interior, no por una cuestión política, sino porque siempre lo hice, tengo amigos de todo el país, yo voy a un colegio pupilo de curas agrotécnico donde hablo con todo el mundo y esa percepción de que yo les haga no es falsa, es falsa y más en provincia de Buenos Aires está lejos Jorge Giacobbe hizo un recuento de las elecciones locales que estuvimos en las últimas semanas y meses y llega a la conclusión de que al frente para la victoria lo votó el 31 y pico 32% hasta ahora, si eso se proyectara obviamente que habría segunda vuelta y hay muchos que calculan que en la segunda vuelta por ejemplo entre Macri y Scioli ganaría Macri. Yo creo que a ver pero perdame que lo completo estas son elecciones locales le doy un ejemplo simplemente para ver que esto no es necesariamente tampoco tan así Neuquén en Neuquén el frente para la victoria salió segundo está bien pero después en la nacional ¿cómo van a votar los ganadores del movimiento popular neuquino que es un partido provincial que ganó a fin al peronismo y que siempre ha estado más o menos con el kirchnerismo o sea es muy probable que después cuando vote la provincia de Buenos Aires junto con la nacional y este bueno si se produzca la elección nacional tampoco van a ser 32% no sé si 54% pero me parece que Scioli va a tener muchos votos si pero yo la verdad creo que esto es a ver mi percepción no me digo por las encuestas por empezar porque si tenés encuestas que te dan tenés una encuesta para dejar contento cada candidato yo te digo lo que veo en la calle charlando con todo el mundo incluso con mucha gente que ni siquiera sabe que por ahí estoy militando partidariamente y la verdad que la percepción es que que gane cualquiera menos Scioli o sea que gane cualquiera menos el kirchnerismo así sea cualquiera así te lo digo bueno hoy dicen que en las encuestas creo que va a terminar ganando el voto útil aquel candidato que después de las PASO reúna la mayor cantidad de votos y creo que el resto de los candidatos de la oposición van a mermar la cantidad y se va a reaccionar al candidato opositor con más votos esa es la teoría de la polarización de Jaime Durán Barba el asesor de Mauricio Macri del PRO que dice bueno Macri puede ir tranquilamente puro porque después si va a quedar como el opositor y llegar a la segunda vuelta después todo el mundo lo va a votar todos los que quieran que pierda el kirchnerismo lo va a votar a él teoría de Pizarrón que estará por verse ahora porque también hay que ver el votante de Masa si todo el votante de Masa que no quiere que el kirchnerismo está dispuesto a votarlo a Macri y si Masa va a pedir el voto de sus votantes para Macri o para Scioli chan chan ¿no? Sí yo creo que si el votante es consciente de por qué está votando Masa que es un votante que está en una postura opositora y está en contra de las medidas oficialistas creo considero que se terminaría direccionando hacia Macri o hacia estamos hablando acá estamos resumiendo en tres candidatos yo creo que hay muchos más acá lo que podría hacer Masa que va a ser el hombre clave ¿no? sin duda lo que podría hacer digamos Macri con Masa es hacer lo que no hicieron hasta ahora sentarse a charlar y decir muchachos terminemos con esto ahora si Mauricio Macri va a seguir en la misma tesitura de no, no, no con el peronismo no tenemos nada que ver y Masa en el fondo es peronista y estuvo con este gobierno y qué sé yo qué sé cuánto y bueno es muy probable que Masa termine arreglando yo creo que ha corregido o se ha explicado un poco mejor en los últimos tiempos el tema acá no es el peronismo o no peronismo yo creo que es el PJ como partido como organización delictiva entre comillas donde digamos es el poder por el mero poder creo que el PJ incluso Macri tiene PJ tiene peronistas dentro de su estructura incluso Seguro pero hasta de hecho acá en la ciudad de Buenos Aires Incluso hasta Lilita su vicepresidente es peronista y además en la ciudad de Buenos Aires de hecho hay locales yo los veo en Villa Urquiza por ejemplo hay uno yo veo que son locales del PRO pintaditos de amarillo que dicen este local es del PRO peronista es oficial no, por eso pero a ver una cosa son las banderas del peronismo otra cosa es la organización PJ que es una estructura digamos para obtener el poder a costa de cualquier precio ese es el tema y después llegado el caso Masa quiere ser parte de seguir siendo parte de esa estructura y yo creo que él será quien lo decida o el votante digamos si quiere direccionar su voto hacia esa estructura partidaria es una cosa ahora si quiere votar en contra de eso o quiere votar por otra propuesta más propositiva o más hacia el futuro y no tanto hablar del pasado creo que hay bastas opciones del lado Macri para que en el caso de que haya segunda vuelta pueda conseguir que tanto Masa como por supuesto también de la Sota el gobernador cordobés saliente que también va a tener su peso y que le pidan el voto de sus votantes más bien peronistas no tan kirchneristas que se lo pidan para Macri porque es muy probable también que nuestro querido amigo Daniel Scioli a partir de la elección de octubre tenga un discurso mucho más peronista que kirchnerista todo un tema más allá que cambie su discurso o cambie los colores por lo cual está haciendo campaña o lo que sea ya con haber aceptado el vicepresidente que le impusieron ya está determinando cuál es el camino a seguir el resto lo que pueda hacer Scioli incluso algunos digamos esperanzados así entre comillas o incrédulos entonces no pero dejalo que va a haber cuando Scioli termine asumiendo si es que gana que no sé qué le va a meter una patada o sea se va a meter una patada solo bueno el vicepresidente todos hacen hincapié en eso bueno no el vicepresidente no hace nada toca la campanita del senado y lo reemplaza al presidente cuando está de viaje cuando está muy enfermo todos se olvidan que el vicepresidente tiene una tercera función que es la función de reemplazarlo definitivamente al presidente pero está contando el vicepresidente nada más y si vos querés llegar al listado completo de diputados y senadores todos de la cámpora son todos de la cámpora y ministros de este gobierno o sea qué pasa estamos diciendo que Scioli le va a meter una patada se va a meter una patada solo sí y por eso decíamos que lo que más le conviene a Scioli en realidad es ganar el 25 de octubre y que el 26 de octubre se produzca el colapso del modelo que es probable que va a pasar de manera tal de que Scioli pueda decirle bueno mira Cristina tu modelo me dejaste un modelo que no funcionó yo ahora voy a traer otro modelo yo de todos modos estoy convencido pero convencido que Scioli no va a ganar fue convencimiento no no estoy convencido y lo veo a ver podrás a ver el próximo presidente sale del espacio cambiemos yo si bien quiero y estoy trabajando para que sea Lilita la que encabece ese espacio yo estoy seguro yo estoy consciente digamos pero también creo que va a reiterar su oportunidad ha dado números o resultados que no se lo esperaba pero yo creo que estoy convencido que el presidente sale de ese espacio y que así sea raspando o con muy poca diferencia Scioli va a ser el perdedor estoy convencido estoy convencido a ver hay un porcentaje de la sociedad que no quiere saber más nada con kirchnerismo de todos modos Lucho hay que esperar a este domingo este domingo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires está el balotage entre Rodríguez Larreta y Martín Lustó y bueno los encuestadores en general pronostican que más o menos va a ganar Rodríguez Larreta yo creo que hay que contarlo hasta el último voto hay que ver ¿no? Sí, pero sabes que yo más allá de las lecturas que se hacen que si gana uno gana el otro yo creo que hay como también sucede en otras provincias las elecciones locales son locales y acá si bien una noticia puede ser el lunes perdió uno o ganó el otro si la noticia es pero si la noticia es perdió Rodríguez Larreta es perdió Macri sí ya me noté el dinero pero el día ¿no te crees que el resto se siga acordando? yo creo que sí yo creo que la gente está decidida a votar por Macri llegado el caso yo creo que ahí el kirchnerismo se va a encargar de que la gente lo recuerde que Macri en el caso hipotético caso suponemos que no va a suceder porque la mayoría de los encuestadores dicen que no pero que en el caso hipotético caso de que Larreta no le gane a Lustó o mejor dicho que gane a Lustó por más que sean teóricamente del mismo espacio y Mauricio Macri quedaría muy debilitado para competir pero yo te digo una cosa el candidato o candidata que vos pensás votar en Aspaso ¿pensás cambiar el voto de acuerdo al resultado del próximo domingo? no, no yo por supuesto que no yo creo que la gente que a ver acá hay un voto que es clave es voto oficialismo quiero más de este gobierno o no quiero saber más nada con este gobierno y en mayoría no quiero saber más nada o sea que lo que pase el domingo podrá traccionarse el voto más hacia San Carrió Margarita o Macri pero es un voto que no va a ser quinerista o sea se puede direccionar más en ese rango de Stolvicera a Macri pasando por el medio por todo lo que están pero es un voto que va a decir ganó Lustó y entonces voy a votar contento a Scioli y ahora terminamos con la pregunta clave la más importante de todas a ver unen perdón unen este cambiemos que gaf y el pro y la coalición cívica y el radicalismo tienen quien les cuente los votos en el conurbano bonaerense en donde tradicionalmente el que no tiene quien le cuente los votos quien lo vigile quien le cuide las urnas se lo chorean a ver el tema es justo recién comentabas hablando de Scioli de Zannini y hay una frase de de un personaje bastante siniestro que es el que admira a Zannini que es Stalin que tiene una frase que decía no importa quien votes cuando votes o donde votes importa quien cuenta los votos tal cual y creo que ahí está la clave ahí está la clave y yo creo que todos los espacios estos están haciendo su trabajo fino tratar de juntar la mayor cantidad de fiscales creo que muchas veces se vende una cifra de tenemos tanto voluntarios 500.000 no sé cuánto que digamos que un me gusta en la página o que te dejen una dirección de mail no te asegura la invitación yo te cuento una infidencia Lucho charlando con un militante del PRO me decía no pero nosotros tenemos 400.000 fiscales pero en serio si 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 se anotaron por facebook de ahí a que realmente la gente salga porque si salen como salieron en las marchas que vos y que otra gente organizó allá por el 2012 y salen a la calle y en lugar de salir a esa marcha deciden que su protesta será ir a controlar los votos bueno puede ser ahora si es como hasta ahora yo te voy a hacer un paralelismo la misma estructura que usamos en su momento para convocar las marchas que ponele que habrá salido lo máximo máximo un millón de personas un millón y medio contando en todo el país algunos hablan de 800.000 que ya es un montón de gente no no si bueno ponele un montón de gente vos sumabas la cantidad de de hecho suele pasar estábamos en en Santa Fe y le digo a unos amigos pone en en Youtube y pone 8N y el nombre de la ciudad o pueblo que se te ocurra y vos haces la prueba y te aparece un videito así sean con un montón de gente mil personas lo hace la prueba después termines el programa no no era así hubo gente en todo el país bueno lo que iba la misma estructura que usamos para convocar a ponerle un millón de personas más menos es la misma estructura que utilizamos para la red ser fiscal y cuántos fiscales consiguieron de ese millón que salieron 45.000 para todo el país para todo el país ahora se necesitan 35.000 35.000 para todo el país 35.000 entonces te digo que es muy poco 400.000 me gusta no significa que eso sean 400.000 fiscales incluso fiscales capacitados fiscales capacitados vos cuando me decís 35.000 un tipo posentado en una mesa de las 7 hasta las 8 de la noche un tipo posentado a tener una persona que esté capacitada y sepa qué es lo que tiene que hacer esos 35.000 Lucho Bugalo que me decís son capacitados capacitados eso es lo que son los fiscales que pasaron por la red ser fiscal nada más después están los fiscales partidarios que estoy hablando de la elección del año 2013 ahora este año insisto si no me equivoco si no me equivoco son 100.000 los fiscales que necesitarían 90.000 mesas 87.000 fiscales o sea se supone que es uno por mesa pero en realidad para hacerla bien 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 yo fui a autoridad de mesa en la última elección porteña me toca este domingo comerme otra vez adentro en realidad para hacerlo bien se necesita más de uno porque alguien tiene que en algún momento el pobre tipo tiene que salir a comer y al baño si tenemos que plantear cuál es el número ideal perfecto necesitaríamos un fiscal general partidario por el colegio y tenemos un fiscal por mesa y después para el escrutinio que venga otro fiscal que lo reemplace porque después además eso es lo de la perfección porque tenés la cabeza quemada después de un día entero tenés la cabeza después de la tarde de las 7 de la mañana que incluso te levantaste a las 6 de la mañana o si vivís más lejos te vas a estar mucho más temprano yo terminé fulminado llegué a las 7 de la tarde y tenés la cabeza limpia y fresca para contar en detalle que no se te pase nada y tenés que estar recién llegado después de estar 12 horas sentado en una silla la verdad que lo que menos querés es si bien es tu responsabilidad y digamos si es lo que justifica haber estado 12 horas sentado si porque además no es solamente contar es ver que digamos la planilla llegue al correo a la digamos la mesa del correo en el local de la misma manera en que vos la viste eso implica estar a veces hasta las 10 de la noche y después asegurarte una vez que cargaste los datos cuando llegues a tu casa a meterte en internet y ver que el acta de escrutinio que vos tenés firmado por el presidente de mesa cambió coincida con los datos que cargaron porque eso ha pasado después te cargan o te cambian la planilla a mitad de camino y los datos cargados terminan siendo diferentes pasó en Santa Fe pasó en Santa Fe ¿no? en donde supuestamente Miguel Delcel debía haber ganado eso decían los pronósticos también el Pro se manejó con pronósticos de que el domingo pasado en la elección en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larrete iba a ganar con mayoría absoluta bueno y sin embargo Delcel no ganó ¿qué pasó? ¿le robaron la elección? pasó ahí y pasó en todos lados no, no, no pasó en todos lados digamos el hecho del cambio de boleta y demás pasa en la provincia de Buenos Aires en Santiago del Estero o sea pasa a nivel en todo el país claro porque Santa Fe supuestamente es una provincia que tiene un cierto grado de sofisticación un poco mayor que el conurbano bonaerense que es a los tiros digamos ¿no? sí a ver Santa Fe tiene una ventaja de tener la boleta única eso es una gran ventaja es una ventaja porque por lo menos que es el robo de boleta lo tenés solucionado después el tema de Santa Fe fue las faltas fiscales capacitadas en todas las mesas el tema es así que es lo que la gente por ahí se le mezcla vos tenés un escrutinio que es provisorio que es el mismo día de las elecciones cuando se cierran cuando se abren las urnas después en la semana siguiente tenés el escrutinio definitivo no, porque ese escrutinio provisorio es para los medios de comunicación que están ansiosos de saber nada más que eso incluso lo ideal sería a ver si no fuera que somos todos muy ansiosos que tengamos resultados lo ideal sería que directamente en el definitivo cosa porque a ver si hay muchas es muy es muy raro muy raro que se termine se puede cambiar digamos más o menos puntos pero que se dé vuelta un resultado entre el escrutinio provisorio nunca ha pasado nunca ha pasado por eso una de las estrategias que hacen los partidos políticos cuando están ahí en el borde salen todos a festejar salen todos como a adueñarse bueno, ¿qué es lo que pasó en Santa Fe? justamente porque si vos te quedás a ver y sobre todo cuando vos tenés que ganarle un oficialismo un oficialismo tiene cierta presión sobre la justicia sobre los medios de información entonces te puede o le ganás por Parisa o lo perdiste o sea ganar por uno o dos puntos es muy complicado sobre todo cuando tienen la estructura ellos digamos que pueden tener fiscal en todas las mesas no estoy hablando en un caso general no tomando como ejemplo puntualmente Santa Fe pero digamos el hecho de ganarle zafando a un oficialismo es casi imposible o le ganás por no caso o le ganás exactamente o sea por punto no le ganás y ahí tenés que contar los votos y ahí contamos yo insisto hay muchos lugares en el Gran Buenos Aires donde lo que quería explicar es que mucha gente se confunde lo que es definitivo y compromisorio en el definitivo no es que se abren de vuelta todas las urnas para contar voto por voto la urna no se abre nunca más en la vida excepto vos presentas una denuncia puntual por una urna y la justicia te autoriza a abrir esa urna el tema es así se hace el recuento de las actas de escrutinio o sea que si vos en una mesa no tuviste fiscal y el fiscal partidario te la pusieron truchó el acta y te puso cero votos a Diego si el fiscal partidario el presidente de mesa que muchas veces suele ser oficialista no no por eso eso no se discute pero quiero decir por eso la importancia del fiscal que esté sentado en la mesa de la mañana a la noche y se vuelva a su casa con el acta de escrutinio firmada por el presidente de mesa porque si yo te firmé un acta con cualquier resultado esa urna no se abre nunca más por más que tenga votos cero y el otro tenga 100% o sea no hay posibilidades y eso fue lo que pidió en su momento el PRO incluso el kirchnerismo también lo pidió en Santa Fe que dijo que se abran todas las urnas y la justicia dijo no, no se abre porque incluso en el código electoral está estipulado que no se tiene por qué abrir excepto una denuncia puntual sobre una mesa había mesas que a decir le daban cero y le siguieron dando cero porque vos no tenés o sea no tenés la manera de demostrar o exigir la justicia que se abra esa mesa claro lo que tenías que haber hecho es haberse asegurado antes de poner un fiscal en esa mesa ¿cómo puede ser entonces que hoy en el PRO estén tan tranquilos y digan no, no, no tenemos los fiscales tenemos los militantes y la verdad yo conozco historias del gran Buenos Aires sobre todo del segundo coronel corrumano la tercera sección es la complicada la tercera sección que vendría a ser digamos la matanza donde ni los dejan entrar por algo se peleaban todos por llevar a Espinosa como dice claro porque ayuda a fiscalizar su distrito la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los votos nacionales la matanza más o menos el 40% de la provincia de Buenos Aires o sea es el 16% de la Argentina ahí te da una vuelta en elección o sea vos te robás la matanza en votos y podés direccionar para un lado o para el otro pero claro igual de todos modos el PRO el PRO digamos porque justo me lo pusiste como ejemplo ¿no? está tranquilo en sentido por lo menos en esa sección porque cuenta con algunos sindicatos que se van a encargar digamos del tema que es fiscalizar sí sobre todo el Aguate el Aguate del Movenegas por ejemplo el Aguate del Movenegas que es uno de los gremios más importantes en todo el país tiene 900.000 afiliados y eso es un gremio que tiene peso de todos modos la mayor cantidad de afiliados del Aguate no está en la tercera sección ya no está en el campo está en los pueblos del interior de la provincia no en la matanza pero bueno será cuestión de que todos aquellos que que querramos y decidamos el cambio que no solamente votemos por algún candidato opositor al gobierno sino también que hagamos enteremos un poquito más y cuidemos el voto solamente votando en contra no se gana si no cuidás el voto y no fiscalizás estamos en el horno esa es la clave Lucho Bugalo porque esta red ser fiscal me parece que es muy loable que los argentinos entiendan que con el actual sistema electoral que tenemos con lo que yo llamo la boleta robable en donde el kirchnerismo por supuesto ni el kirchnerismo ni ningún partido anteriormente quiso ir al sistema de votación que hay hoy en todos los países civilizados del mundo que es una boleta única que se usa en Santa Fe pero se usa en Santa Fe para la elección provincial cuando venga la elección nacional también en Santa Fe van a ser boletas únicas que es un sistema que no se usa prácticamente en ningún lugar en donde cada partido tiene que llevar sus boletas y claro los militantes de la contra sobre todo el oficialismo garantizan que a las 9 de la mañana no quede ni una boleta entonces la cantidad de boletas que tienen que imprimir es enorme pero además de imprimirlas tiene que tener alguien que las reponga para tener alguien que las reponga vos tenés que tener un fiscal ahí el costo justo eso me fue de la cabeza cuál es el monto pero el costo que sale imprimir las boletas es impresionante y ahora de colorcito porque antes por lo menos eran de papel berreta blanco y negro de colorcito lo que vale imprimir las boletas el Estado creo que te da no sé si son dos boletas y media por habitante no me acuerdo que viene el número para que te las roben necesitas 20 sí, no pero es impresionante y aparte si después te las roban estás en el horno no tenés posibilidad de decir bueno esta mesa queda a la espera de que aparezca la única la única que tiene un partido organizado yo no sé si el PRO lo va a hacer dudo mucho es armar una estrategia para llevarle al votante la boleta antes decirle a sus votantes vos me querés votar no es muy probable que no encuentres la boleta en el cuarto oscuro acá la tenés es la única sí o también la otra es que la misma persona que ya tiene decidido su voto se acerque al local partidario o a un referente y se la den ahí dame la boleta dame una boleta ya llevarla o incluso te asegurás también que no te cambien de boleta porque por ahí te cambian la boleta de una sección a otra y vos confiado votás toda la tira del mismo color y por ahí la boleta esa corresponde a otra sección a otro distrito claro y después te anulan los candidatos locales han llegado a poner boletas truchas de un partido para que sean anuladas sí también han cambiado bueno eso después la justicia electoral en algunos casos que por ejemplo las elecciones en las elecciones finales como es en la definitiva cambiaban por boletas en las PASO entonces pues la justicia tenía que salir a decir que las daba por sí que las daba por válidas por válidas porque bueno tomaban en cuenta la buena voluntad de los votantes a ver el tema es así que van a hacer trampa van a hacer trampa incluso a ver no hace falta ser desconfiado mismo Aníbal Fernández y Julián Domínguez hasta entre ellos se tienen miedo que se trampeen es cierto Aníbal Fernández tiene miedo que le metan la mula es una maravilla pero ellos mismos hablan de la palabra fraude no hay que tener miedo a usar las palabras porque una cosa es una irregularidad por supuesto que es fraude claro producto de una confusión de un malentendido o de una picardía entre comillas la sumatoria de irregularidades es fraude y aparte otra cosa también hay que hablarlo y hay que hablarlo a calzón quitado el fraude solamente no es el robo de boletas el fraude arranca mucho antes el fraude arrancó el fraude arranca con la despareza asignación de recursos yo justo hoy venía de Santa Fe desde que salí de Santa Fe hasta que entré a Capital Federal no sé si me habré cruzado ciento y pico de carteles de Scioli obviamente encima carteles que están actuales digamos que se cambiaron yo fui la semana pasada y ahora hay carteles con otros mensajes Lucho te tengo que dejar pero te tiro algunas ideas de trampa las cadenas nacionales de Cristina con los candidatos son trampa y además son una violación a la ley de medios el fútbol para todos es trampa pero pues justamente eso ya partió de ahí la compra de votos a ver porque existe y no solamente la compra directa la compra a través de a ver yo estuve como veedor en las elecciones de Santiago del Estero a fines del 2013 y es una provincia donde el 85% de los ciudadanos de los santiagueños son empleados públicos son empleados públicos eso es desparejo eso es trampa bueno esa es la Argentina que tenemos Lucho Bucalo muchísimas gracias yo te transmito mi deseo que realmente la red ser fiscal aporte pueda aportar la cantidad de fiscales que el país necesita para que no siga siendo un país de trampa y que la gente que el 8N 13S salió bueno motivado por vos y otros blogueros a la calle hoy hoy quiera fiscalizar ¿dónde se mete la gente para ser fiscal? se tiene que meter en www.serfiscal.org y ahí tienen la opción y si no serfiscal.org barra sumate que es directamente entra a la sección donde es para cargar los datos incluso ahí pueden elegir por qué partido quieren fiscalizar nosotros de la red no derivamos por nuestros medios sino le damos las opciones a los voluntarios que elijan por qué partido quieren ser fiscales y además de capacitarlo después lo derivamos al partido que eligieron Lucho mucha suerte muchas gracias Diego un abrazo bueno y seguimos en la hora de Maquiavelo ya 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 estamos conectados con Silvia Mercado que queríamos hablar aunque sea unos minutos con ella Silvia ¿estás ahí? sí hola Diego ¿cómo va? qué bueno estoy en la próxima parada me tengo que bajar del colectivo bueno bueno bajate pero no dejes de hablar eso sí no te choques con nada bueno Silvia Mercado autora de un nuevo libro que a mí no me llegó todavía pero bueno suponemos que en algún momento lo hará que es el relato del digamos el relato del peronismo después de que hizo el libro sobre sobre Apple el gran Maquiavelo de Perón que supuestamente según Silvia Mercado prácticamente inventó al peronismo y así se llama su libro ahora Silvia Mercado nos cuenta que todo el peronismo es un relato ¿es así? bueno sí yo creo que lo más eficiente por lo menos que ha tenido el peronismo original es el relato y se ha sobrevivido hasta hoy con la fuerza simbólica que definitivamente tiene con la capacidad incluso de que seamos peronistas nosotros seamos peronistas peronistas creemos y damos por ciertos hechos que son definitivamente falsos bueno demuestra que realmente es ahí donde el peronismo ha desarrollado todas sus inventivas ¿no? ahora es una máquina del relato ayer se votó una ley para crear el día de la moneda conmemorando a ese día en que Néstor Kirchner tomó la decisión de pagarle innecesariamente 10 mil millones de dólares al fondo monetario que por supuesto en aquel entonces mucha gente la aplaudió y miramos muy poco los que decíamos pero para ¿para qué le vas a pagar innecesariamente si el fondo no te exige nada? si le pagás no te exige le podías pagar perfectamente a una tasa del 4% anual y después a las pocas semanas pocos meses salimos desesperados a pedirle a Chávez que nos preste otra vez esa plata pero al 15% anual te digo la diferencia del pueblo argentino por ese chiste que ahora lo festejamos como el día de la moneda pagamos más de mil millones de dólares de intereses si no realmente no es maravilloso totalmente disparatada que demuestra entre otras cosas la importancia que tiene el relato para el kirchnerismo también como fue así para el peronismo original digamos no lo inventó Néstor ni Cristina el relato ya viene de Perón yo lo que digamos el relato que es lo que uno dice con relato dice un aparato de comunicación descomunal que muchos muchos presupuestos muchos recursos humanos muchas horas hombre o mujer digamos las principales digamos de las principales figuras de los gobiernos para digamos para crear un imaginario digamos y que los ciudadanos creamos cosas que no están ajustadas a la verdad ahora la ventaja que tenemos Diego es que los medios de comunicación no fueron totalmente cooptados por el por el gobierno por el Estado y lo estamos viviendo entonces podemos saber que bueno que es cierto y que es verdad de lo que dice la presidenta o lo que dice el gobierno tenemos las redes sociales también pero del peronismo original se hace muy difícil porque había censura y autocensura entonces uno no puede chequear lo que digamos lo que decía el aparato con lo que decían los medios porque los medios reproducían lo mismo y a la gente que vivió esa experiencia y nos contó a nosotros lo que había sido no le creímos porque todos tenemos en nuestra familia padres madres abuelos abuelas que nos contaban experiencias autoritarias nefastas vividas en esa época y nosotros decíamos que eran gorilas que no valía la pena escucharlos entonces bueno bueno aclaremos Silvio Mercado originalmente los padres a los abuelos originalmente Silvio Mercado era peronista lo mismo que repetía el aparato de comunicación bueno yo lo que hice fue irme a buscar los diarios de los países vecinos y bueno por cierto es bastante distinto de 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 lo que de lo que creíamos y bueno y ahí nació este libro el relato peronista cuando vos seguramente que viste el episodio tan gracioso no tenía nada gracioso de Cristina y la entrevista que le dio a este periodista de New Yorker en donde el periodista en el momento le dice a ver cuénteme un poquito cómo es esto de que usted publica en su Facebook al día siguiente de la muerte de Nisman que fue un suicidio y 48 horas más tarde que estaba convencida que no fue un suicidio y ahí aparece Cristina con el no, 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 no bad information bad information bad information ¿no te sonó que el digamos el relato no tiene límites? o sea Cristina se hacía claro con el el famoso episodio del bad information bad information el periodista del New Yorker le pregunta a Cristina cómo era esto de que cuando murió Nisman publica en su Facebook que fue un suicidio según lo que o sea directamente asumía que fue un suicidio y a las 48 horas vuelve a publicar en su Facebook otra carta diciendo que ella creía que no fue un suicidio ¿no? y ahí es donde sale Cristina diciendo no, no bad information bad information o sea quiere decir que Cristina llega no sé al extremo del relato de hacerse el relato a ella misma sobre lo que ella misma hacía hace apenas 4 o 5 meses bueno porque no puede tolerar sus propias incongruencias no sé yo a veces creo que ni sabe lo que piensan ni que dicen Cristina y en general el filialismo y este tiene una enorme capacidad para para sostenerse en el poder dedican todo su esfuerzo a eso no a sostenerse en el poder y hay que reconocer que tienen una eficiencia descomunal como solo el peronismo la puede tener pero para sostenerse en el poder en ese esquema digamos es una herramienta central como lo fue para Perón construir un relato después si es verdad no es verdad no es un problema de ellos imaginas que el problema del que está en el poder nunca es la verdad el problema del que está en el poder nunca es la verdad bueno pero se supone que un gobierno moderno tiene que gobernar con la verdad pero se supone que un gobierno moderno tiene que gobernar con la verdad porque como vos bien misma decís tiene que gobernar con la transparencia y tiene que gobernar con libertad de expresión y tiene que gobernar sin perseguir a los que digamos se dedican a informar o a los que piensan distinto. Bueno, eso no es lo que ha caracterizado a ese gobierno como tampoco al gobierno del peronismo original. Ahora, convengamos que si vos mentiste, fraguaste la cifra del INDEC, mentí sobre la pobreza, mentí sobre todo, hacés un relato sobre todo y la gente te reelige con el 54%, bueno, no tenés ningún incentivo para no mentir. ¿Me entendiste, Silvia? Sabés que te escucho muy, muy bajo. ¿Cómo decís? Tiene la calle, no sé si el ruido... Sí, se escucha un poco en el fondo. No, te preguntaba que si vos mentís las cifras del INDEC, las estadísticas, mentís la cifra de pobreza, de inflación, mentís sobre tu pasado de los derechos humanos, mentís sobre todo esto, es evidente, los medios te lo muestran y después te reeligen con el 54%, tenés muy poco incentivo para decir la verdad. Claro, por cierto, sí, sí, claro, es así. Como que la mentira es exitosa en Argentina, el relato es exitoso. Claro, claro, evidentemente hay muchas personas a las que les gusta que les mientan, pero bueno, es así, digamos. Somos un pueblo que nos gusta que nos mientan. No dicen todos, o sea, debe haber muchas personas. Sí, 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 sí. El 54% es más complejo, Diego, no es solamente la mentira y el relato. Hoy no, eso no hay, ya es el 54%, el 54% es un conflicto histórico, fue un momento donde pasaron una cantidad de cosas, entre ellas la muerte de Kirchner, una viuda frente a esa situación, y en fin, la gente se empatizó, o sea, no tenemos tampoco que cortarnos las venas por ese 54%. Fue un proceso histórico, la oposición no supo hacerle frente, digamos, fue una situación distinta. No creo que, digamos, que sea una situación para generalizar, no creo que sea lo que esté pasando hoy, por ejemplo. Para terminar, Silvia Mercado, ¿cómo ves tu pronóstico? ¿Sigue el kirchnerismo a través de Scioli? ¿Sigue una cosa distinta a través de Scioli? ¿O no gana Scioli, y bueno, ganaría Macri, y hay un cambio más profundo? Mirá, no sé, digamos, habrá que ver cómo siguen las cosas. A mí me parece que Daniel, como dice una amiga mía, hay que escuchar lo que dice y ver lo que hace. Se considera un representante neto del Kirchner. No sé por qué yo voy a pensar algo distinto. Él dice, prefiero creerle, y le creo, la verdad, le creo. Hay mucha gente que no le cree, que hay mucha gente que te guiña el ojo y te dicen, ah, pero en el fondo Scioli no es lo que dice que es, así que votalo tranquilo porque él no va a ser kirchnerista. Es una cosa muy rara. Yo creo que hay que creerle, que hay que ser respetuoso con él y te respetó lo que dice, y bueno, uno tendrá que tomar la decisión si quiere más kirchnerismo o no. Yo creo que el que le gusta el kirchnerismo, Daniel Scioli, es un excelente candidato, como él mismo dice. Sí, sí, él lo dice. Algo a repetir, le creo. Sí, sí, sí. El candidato a vice, por supuesto, es un kirchnerista para el paladar negro, que es kirchnerista antes de que existiera el kirchnerismo. Por supuesto, todo su equipo de campaña, su equipo político, su equipo económico, todos son de esa... vienen del kirchnerismo, así que... Hay que creerle. Hay que creerle. Silvia Mercado, bueno, mucho éxito con tu libro, ojalá que me llegue alguna vez, si no me lo voy a comprar, te prometo que me lo compro. No, 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 estás en el dictado. Mira, recién ahora, yo estoy volviendo recién de FM Millennium, recién esta semana se lo mandaron al Beto Valdés, todo lento, bien. Bueno, bueno, esperemos. Silvia Mercado, muchísimas gracias, y ya nos vamos de la hora de Maquiavero. Así, ya terminamos, a lo bestia. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavero, usted sabe, el domingo a las 22, por el canal 3 de Cablevisión Metro. Chau. Chau.